Esta es la historia de un niño de color llamado Ben Carson. Cuando era pequeñito, su hermano, su madre y él fueron abandonados por su padre. Eran gente muy pobre, que vivía en un barrio muy peligroso y violento de Detroit. Este niño era considerado el tonto de la clase. Imagina lo que significa que alguien, cuando te mira, te vea como una persona poco inteligente. Al final, Ben cargaba con una etiqueta que acabó creyéndosela. Tenía tanta tensión, tristeza y rabia que en un momento de desesperación cogió un cuchillo y se lo intentó clavar a un amigo suyo, con la fortuna de que se le partió la hoja al chocar contra la hebilla del cinturón. En aquel momento, el joven Ben experimentó una crisis emocional y se dio cuenta de que tenía que hacer algo diferente, ya que así no podía seguir su vida. Pero no sabía qué hacer. Un niño norteamericano pasa un promedio de 7 horas al día viendo la televisión. Ben no era una excepción en aquella época. Sin embargo, un día su madre le dijo que había tenido una revelación durante un sueño y que lo que ellos tenían que hacer, tanto su hermano como Ben, era leer. Ellos no leían prácticamente nada. Como no tenían dinero para comprarse libros, iban a la biblioteca pública de Detroit. Ben empezó a interesarse por la naturaleza, por los minerales, los vegetales y por los animales. Un buen día, el profesor de ciencias llegó a la clase con una roca de color negro, una roca extraña. Seguidamente dijo a la clase, ¿qué es? Ben inmediatamente supo que esa roca era occidiana. Sin embargo, este chico era considerado el tonto de la clase. ¿Para qué iba a hablar? Esperó a que hablaran los más inteligentes, los que sabían más, los que tenían más conocimiento. Pero esos chicos estaban callados. Entonces, esperó a que hablaran los otros, los que eran un poquito menos inteligentes. Pero tampoco dijeron nada. Al final, tímidamente levantó la mano. Al levantar la mano, el resto de sus compañeros le miraron sorprendidos. El profesor podría haber dicho, oye Ben, tú esto no lo sabes, y haber guardado la roca. Pero el profesor miró a Ben y le dijo, Ben, ¿tú sabes qué es esto? Sí, yo lo sé. Respondió tímidamente Ben. ¿Qué es? Inquirió el profesor. Es occidiana. Respondió Ben, sí, es occidiana. En ese momento, Ben observó cómo la cara de sus compañeros cambiaba. El profesor podría haber dicho, sí Ben, occidiana, muy bien, has acertado. Sin embargo, fue más allá y dijo, Ben, ¿tú sabes algo más de la occidiana? Vaya que Ben sí sabía de la occidiana. Empezó a hablar de la occidiana con todo detalle. Todos estaban perplejos. Este niño que era el tonto de la clase, que tenía una crianza muy dura en la pobreza y en la dificultad, este niño experimentó un cambio muy profundo. Tan profundo fue el cambio que llegó a ser el número uno de la clase, el número uno del colegio y el número uno de todas las escuelas de Detroit. Fue becado por la Universidad de Yale y es el mejor neurocirujano infantil del mundo. El Dr. Ben Carson, jefe de neurocirugía infantil del Johns Hopkins en Baltimore, Maryland. Ben Carson, una persona aparentemente condenada al fracaso. Por sus circunstancias social y demográficamente tan adversas, se convirtió en el mejor neurocirujano infantil del mundo. La persona que más experiencia tiene en el cráneo Pagos, si a meses unidos por el cráneo. Hablamos de operaciones de 100 horas. Ben Carson es un ejemplo de cómo alguien puede deshacerse de las etiquetas impuestas por los demás. ¿Ya conocías esta historia de vida real? Déjanos tu respuesta en los comentarios y recuerda compartir el video.